Hola. Hola. Hola James, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, a pesar de los problemas de comunicación. No, por favor. Bueno, como te dije, la idea de esta entrevista es hablar o ir anticipando lo que va a ser el show de Resistencia del 25 junto a Plan 4. ¿Tenés alguna expectativa para este show? La verdad es la misma que siempre, porque bueno, ya va a ser la tercera vez, si no me equivoco, que viajamos con Plan 4 y siempre tratamos de dar lo mejor y bueno, los planes otros son una más también. Y es un gusto viajar con gente así. Y más que nada, bueno, en los últimos días estuvimos estrenando temas, bueno, falta grabarlos todavía. Y bueno, esperamos estrenarlos en el Chaco también y dar un mejor show que la vez pasada. Decime, supongo que estas preguntas ya te las habrán hechos miles de veces antes, pero vos sabés que es inevitable. ¿Cómo llegás? ¿Cómo terminás en Argentina y cómo terminás en Climatic Terra? ¿Podés darnos una especie de biografía acotada tuya? Sí, un resumen cortito. Estaba allá en Inglaterra, faltaba un año para tener una carrera y en realidad buscando una pasantía que terminó siendo laburo, vine acá a laburar un año en teatro. Y después, bueno, no sé, algo pasó que me gustó demasiado Argentina y Buenos Aires. Tiene un encanto que no se pudo explicar. Y no sé, por otros motivos me quería quedar, me quería quedar. Y después salió un amigo, me hizo el gancho, me puse en contacto con la gente de Climatic Terra. Me dice, tengo una banda que es muy de tu estilo. Y me puse en contacto con ellos. Y bueno, hasta el día de hoy sigo siendo el cantante de Climatic Terra y con todo gusto. ¿Vos antes de venir para acá ya cantabas en otra banda? Bueno, digamos que sí, pero a los 17 años más o menos, entre los 15 y 17 años como que cosa de jovencito, ¿no? Probamos ahí con unos amigos allá, pero era más que nada una banda de covers. Y después, por cuestiones de cada uno, ¿no? Después nos siguió el proyecto y no sé cómo cada uno tenía que hacer otra cosa y nunca nos pusimos de acuerdo. Pero en realidad, sinceramente, la única banda que, o sea, casi la única banda que tuve en esta vida es Climatic Terra y no pienso tener otra tampoco. Es increíble, James, la forma en que te mimetizaste totalmente con Argentina. Porque realmente para muchos, si no te avisan que vos no sos de acá, no te das cuenta. Hasta me dijeron... ¿Cómo es que...? Me ayuda un poco eso. ¿Cómo es que un inglés termina siendo, según dicen, el cebador oficial de mate de una gira? Bueno, no sé. Encima, bueno, en el principio yo, no sé, no tomaba mate, no tomaba tanto, porque lo vi como una cosa muy social, ¿no? Es un ritual entre amigos, un oceo, y después como que todos tomaban así. Pero después, bueno, no sé, me hice tan fanático del mate que después encontré el equipito para mí solo y después, bueno, en la gira, no sé, tratamos de llevar mate algunos, pero primero no se arrancó así. Yo, tipo, en los viajes necesito cada tanto hacer unos mates, así seguimos. Y bueno, me dice el cebador oficial de la banda, es más que nada un chiste, ¿no? Pero bueno, así quedó. Decime, vos, ¿cómo ves? ¿Hay alguna diferencia? Sí, obviamente que las hay, pero ¿cuáles serían vistas por vos? Las diferencias que hay desde el punto de vista musical, en la escena musical entre Argentina e Inglaterra, en bandas, digamos, le podríamos decir de alguna forma a Under? Bueno, no sé, en muchos casos tenés que mirar, digamos, cómo está armada la escena, porque bueno, muchas bandas, obviamente, en cada país van a ser influenciadas, las bandas de ahí, digamos, y de la historia musical de cada uno. Pero después, en cuanto a influencia, yo creo que se mezcla todo, ¿no? Y también hay muchas bandas acá, es como que, la verdad que Argentina es una tierra, no sé, para mí musicalmente, el resto del mundo está por descubrir que hay muchas bandas acá de Under que realmente son muy buenos, hay muy buenos músicos ahí en todos lados. Y para mí hasta falta reconocer eso un poco, en las afueras, ¿no? ¿A vos te parece qué es lo que falta acá para que surjan esta enorme cantidad de bandas Under de un nivel muy, muy alto realmente? ¿Qué es? ¿Es un apoyo económico? ¿Es apoyo de los medios? ¿Es una cuestión sociocultural? ¿Qué te parece? Sinceramente creo que mundialmente ya la música es otra movida. No es como antes que de repente escuchas una banda y a los dos años está ahí arriba, digamos. Que hoy por hoy está como mucho más difícil, hay más músicos, hay más bandas, está todo más que accesible, está todo en internet también. Y la escena porque yo, de curiosidad, ¿no? Pregunté cuando viajé para allá cómo está la escena y me dicen que es más, como que a veces la pegan y a veces no. Y creo que todas las bandas están en la misma lucha en todo el mundo. Y no sé qué es lo que les falta porque creo que es a nivel mundial. Y no sé, suerte. Yo creo que cada uno necesita ese toque de suerte porque a veces tenés que conocer a alguien o, no sé, tenés que seguir dándole. O sea, los tan cuatro que son unos grosos tienen muchos años de historia. Claro. A ver, ¿cómo te pregunto esto? Bueno, vos ya estás acá, vos ya sabés cómo es nuestra cuestión cultural, que siempre hay algún grupo de gente que es un poco más complicada o por ahí ha salido en zonas donde no debería haberlos. Pero vos, de alguna parte del público general o del público del metal más específicamente, ¿vos sentís algún tipo de resistencia por tu origen inglés? No, la verdad que no. Quizá al contrario, ¿no? Porque por ahí igual, o sea, nada que ver con la música, pero creo que es una minoría, es un 2% de la gente. Pero la verdad, aparte creo que, o sea, como vos dijiste, si no se lo digas a nadie, no lo saben. Pero no, yo creo que está todo más que bien y creo que también, por otro lado, la gente lo aprecia un poco también. Que no sé, que justo elegí acá y acá estoy y bueno, tratando de dar el mejor show, yo creo que si aprecias el público como ellos te aprecian a vos, no, después lo otro creo que no existe. Claro, claro. Bueno, James, vamos a la música, que es lo que se supone que tenemos que hablar acá. ¿Cuándo llegás vos a Climatic Terra? ¿En qué año? A ver, creo que fue, sí, en 2011. Ajá. ¿Y qué cambió dentro de la banda con tu entrada? Perdón, perdón, perdón. No, digo que en un mes se cumplirán tres años que estoy en la banda. Ajá. ¿Qué cambió dentro de la banda a partir de tu llegada? Ajá. Bueno, el estilo de la voz, digamos, es como que más o menos la misma línea, pero por ahí otra manera de cantar, que también, bueno, la ex cantante Zaya también era muy buena cantante de este estilo. Y como que cada uno con su estilo, pero no sé, cambió la voz, digamos, y después yo también me estaba probando. Y yo creo que también desde ese momento hasta ahora la voz cambió muchísimo. O sea, está todo como mejor que antes, el sonido es más claro. Y bueno, justo ahora para lo que se viene estoy tratando de meter voces limpias también, para darle un poco más de variedad a los temas y es algo que a mí me gusta también. Pero por ahí, no sé, se cambia un poco la actitud, la banda que está como convirtiendo un poco más, como que con la misma línea del metal pesado, digamos, pero con una pequeña tendencia de rockera también. Para que la gente pueda disfrutar del show. Claro, entonces acá llegamos a otro punto que le tengo que preguntar también. ¿Cómo definís, definís, si es que se puede definir sencillamente, el estilo de Climatic Terra? ¿Cómo defino Climatic Terra? A ver, cinco chabones, seis más, gracias, que tiene que estar presente, ¿no? Que le estamos dando diariamente y queremos hacer la música que nos gusta, que es metal pesado con un poco de groove. Metal bailable, digamos. Uh-huh. You fucking bastard! ¿Estás satisfecho con la forma que está sonando la banda actualmente? Realmente para nosotros suena de una forma bestial, pero vos y ustedes, vos como cantante y el resto como banda en sí, ¿están satisfechos con el sonido que están teniendo hoy? Sí, la verdad que estoy más que satisfecho, el sonido se volvió un poco más crudo y la verdad es que todo suena muy prolijo y estoy bastante contento Me dijiste que están probando canciones nuevas, ¿esto es ya dejando entrever un nuevo álbum? Es en realidad lo que vamos a hacer, tenemos tres temas nuevos que va a ser un EP para tener, después más adelante veremos, vamos a ver de hacer un disco nuevo, el tercer disco Claro, porque Entity es del año pasado, que Entity es del año pasado, es un disco nuevo todavía Claro, más o menos yo creo que el disco, para mí un disco que tiene que ser como cada dos años, más o menos Pero veremos el tema de la grabación de lo nuevo, o sea, un nuevo disco Y después, bueno, se lanzará el año que viene, entonces hay más o menos el tiempo, hay dos años entre un disco y otro Pero la idea de sacar un EP ahora es para mostrar el nuevo sonido, que se modificó un poco porque hubo un cambio de guitarristas Y bueno, es un pequeño mantenimiento, o sea, ajustamos un par de cosas, pero no mucho, o sea, no cambió la banda, digamos Pero claro, la idea del EP es eso, como que para mostrar a la gente la nueva formación y qué es lo que se viene James, ¿podés decirnos entonces cuál es la alineación actual de Climatic Terra? Sí, bueno, Leonardo Baez en el bajo, como siempre, siempre estuvo, estoy yo, bueno, en la voz Después en la batería tenemos a Hernán Marte Arena, que ya que lo conocen también Y después los nuevos guitarristas, Ariel Peral, que es violero de Resurrección Agonizante Y Mariano Rojo, que tocó en Cruz Diablo y Edo Ajá, entonces hay un cambio de los dos guitarristas Claro Pero en realidad la banda nunca frenó, o sea, el cambio vino cuando vino, pero no hubo mucho momento de paro Ajá, y por esto, teniendo en cuenta estos tres temas nuevos que decís que tienen, los que formarían parte del EP ¿Qué evolución ves vos, o qué cambios ves con respecto a Entity? Sí, son temas un poco más, o sea, son todavía del palo, pero hay como que sentimos que el disco está bueno, pero como que está muy al palo todo el tiempo Y queremos meter como que los temas tengan aire, digamos Como que es algo que la gente le puede llegar a digerir, digamos Y que lo puedan disfrutar, porque nosotros lo disfrutamos y creo que también cuando lo disfruta la banda se transmite a la gente y la gente disfruta eso Ajá, buenísimo Entonces los planes para el futuro más o menos inmediato de Climatic Terra están abocados a la grabación de un disco eventualmente para el año que viene Y también tienen giras planeadas, aparte de esta fecha que los trae al Chaco Sí, bueno, justo antes de ir al Chaco tenemos que ir, vamos a La Rioja, el 11 de este mes Y después el 18 estamos en Viedmas, en el Tour, son dos fechas que explotan Y después, no me acuerdo de todas, pero en noviembre, si no me equivoco, viene una banda de trash de Brasil que se llama Panzer Que van a tocar unas fechas acá con nosotros Y después, sinceramente, todo el resto no me acuerdo Que hay tantas fechas que después me dicen a mí, bueno, hay que tocar acá, acá, acá Y bueno, yo voy y enchufo el micrófono y canto Y bueno, no sé, como que tocamos varias veces en San Juan también, en Metal Fest Que también es una fecha que se repone Que creo que hacen un festival en marzo de nuevo Que recién estuvieron acá los chicos de Nuevo Poder que organizan el festival Y bueno, no sé, yo voy a molestar un poco al manager para que vayamos Y decime, James, ¿cómo está la cuestión allá en cuanto a conseguir shows en vivo en Capital, en Buenos Aires? Hay lugares que hay fechas que se reponen y hay fechas que no Y hay fechas más o menos Pero, no sé, hay que seguir dándole y todos los días estamos ahí Queremos tocarle todas las fechas posibles, ¿no? Para que la banda se muera Pero hay muchos iguales que, bueno La gente se mueve Y la banda se está, siempre como hubo cambios de integrantes Y siempre hubo ese mini freno Pero la banda se está haciendo conocer Y la verdad que en 2014 lo dejo Un 100% más exitoso que el año pasado Que eso, escuché mucho Sí, sí, vos sabés que por eso te preguntaba Porque los veo, deben ser una de las bandas más activas Actualmente Sobre todo teniendo en cuenta que el género no es el más lanchero, el más comercial Creo que este es un éxito para ustedes Claro Sí, sí, tal cual Como dije Vamos haciendo Nos estamos haciendo conocer Y, bueno Después de tocar este show por ahí Que la gente no nos conoce Al día siguiente ya Nos están buscando todos Nos están felicitando por la banda Y que les gustó mucho el show Y, bueno Esperan vernos de nuevo Y eso También a nosotros Nos da más ganas de tocar todavía De seguir tocando Y que nos vengan Claro Buenísimo, James Muchísimas gracias, James Por tu tiempo Y por tenernos paciencia con esta cosa del teléfono Que no sé qué pasó Y, bueno Más paciencia con el teléfono Porque mi internet es peor todavía Bueno Y, bueno Nos vamos a ver seguramente el 25 en Resistencia, che Buenísimo, James Bueno Muchísimas gracias, James Un abrazo No, a vos Chau, chau No, a vos No A vos Muchísimas gracias, James